Bebeto TV la mega se pega quiere más dale alfre a Raimundo ahí están todos todos los canales todas las plataformas a la disposición de usted para que usted se comunique y se conecte con nosotros con un contenido de calidad para toda la familia como cada día y además de eso mi queridísimo Raimundo cada presentación cada concierto que hacemos para usted aquí en vivo lo colgamos en nuestro canal de YouTube Bebeto TV y usted a la hora que guste y tenga la disponibilidad también puede disfrutar de este espacio hay que suscribirse a este canal como lo hacemos Usted solamente busca en YouTube Bebeto TV se suscribe y activa la campanita de notificaciones para cada vez que colgamos un contenido nuevo usted tenga la oportunidad de disfrutarlo así de simple son más allá de 60 mil y pico que tenemos YouTube orgánico no tenemos que ir de Japón de China como es mucho que tienen vaina falsa son reales cero put exactamente dígame Lorena 100% orgánicos y reales y yo sé que todos estamos listos para iniciar con la música en vivo de este espacio copa en mano actitud positiva para bailar y empezar a sudar bueno mi hermano este muchacho Raimundo lo conozco hace mucho tiempo es un veterano de la música y del merengue él reside en Nueva York y de vez en cuando hace sus giras promocionales y toca ciertos bailes en Santo Domingo yo sé que Lorena y Yulay quizá no conozcan mucho la carrera pues son muchachas jóvenes yo le puedo decir a la chica para que tenga un poco de conocimiento del artista que viene con nosotros en el día de hoy es un artista primero que me gusta José Frank hubiere tranquilo todo va a salir bien decía yo que este artista que tenemos en el día de hoy en nuestra plataforma es un artista que lo hizo bien con Aramis Camilo lo hizo bien con Aníbal Blavo lo hizo bien con los hijos por eso me gusta el mote que él tiene él sigue siendo el mismo a mí yo no tengo la oportunidad de conocerlo pero me encanta su actitud la personalidad que tiene desde que llegó imponente a este escenario yo quiero que sea diferente que el pianista inquieto y mi hermano José Frank me den un mambo con el gordito del swing para yo dar con torre y arrancar cuando ustedes quieran más que el mambo que yo doy con torre vamos a ver en vivo en Bebeto TV llega Luis Rafael en el que promueve mujeres el arte nacional no es cuestión de medios es cuestión de cerebro buenas tardes buen provecho este soy yo ¿cuánta pena he pasado por causa del amor mi corazón ya está quebrado para que seguir viviendo en un mundo oscuro siempre con este dolor rompele el corazón estoy herido y no de bala ay que dolor ay la 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 ahora el día está más claro por fin me alumbré el sol de los cielos me ha llegado día del amor y no sé cómo explicar lo que ahora siento es como una historia de amor se me abro a los ojos y se me eriza la piel de un nudo en mi garganta y una corriente en mis venas de solo pensar en ella de solo pensar en ella de que se tiene el ojo oye bien eres mi ángel mi ángel del amor tu serás de la herida que abrí en mi corazón eres mi ángel mi ángel del amor desde que llegaste a resistencia ya desapareció el dolor dolor eres mi ángel mi ángel del amor tu serás de la herida que abrí en mi corazón como una historia de amor siento un nudo en la garganta y una corriente en mis venas de solo pensar en ella eres mi ángel mi ángel del amor tu serás de la herida que abrí en mi corazón esta herida esta herida es mi corazón que tu me dejaste esa herida es mi corazón que tu me curaste mi ángel mi ángel mi ángel papo prepara Luis Rafael está para mi gente de Nueva York Luis Rafael es mi ángel es mi ángel del amor eres mi ángel del amor y yo te quiero con mucha pasión mi ángel del amor yo te quiero mucho mamacita porque eres la más bonita mi ángel del amor es ella mi ángel es ella mi ángel mi ángel mi ángel del amor eres mi vida mi ángel dedicado con mucho cariño para mi ángel del amor tu sabes si bueno mi hermano que bandón ha traído hoy Luis Rafael muchas gracias experimentados músicos en los metales en el ritmo en el piano y en los coros tranquilo mi amigo pianista que todo va a salir bien sigue en vivo Luis Rafael yo no me dejo caer yo no me dejo caer pa' que la grita sea fuerte yo no me dejo caer y recuerda que después de la tormenta viene la calma pa' atrás ni pa' coger puro la calma yo no me dejo caer yo no me dejo caer aunque la brisa sea fuerte yo no me dejo caer 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 Y aunque la brisa sea fuerte nunca te deje caer Como yo, yo no me dejo caer Como yo, yo no me dejo caer Y tú, 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 tú Aunque la brisa sea fuerte yo no me dejo caer No, 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 no Yo no me dejo caer Yo no Yo no me dejo caer Yo no Aunque la brisa sea fuerte yo no me dejo caer Y en el mundo de la música hay gente muy mala fe Que te cierra los caminos pa' que no pueda crecer Pero el que anda con Dios a nadie debe temer Y aunque la brisa sea fuerte nunca te deje caer Como yo, yo no me dejo caer Como yo, yo no me dejo caer Y tú, 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 tú Aunque la brisa sea fuerte yo no me dejo caer Yo no Yo no Yo no Aunque la brisa sea fuerte yo no me dejo caer Vamos a darle un mambo que llegue allá al cielo Bebeto, bebé Bebeto, te oye Rina pa' él El mismo Y ve, y ve Papo, prepara Pero Venga pa' él El mismo Los muchachos de la esquina Nunca se deja caer Mi gente del Colmador Nunca se deja caer Mi gente que sufre y llora Nunca se deja caer Mi gente de Nueva York Nunca se deja caer Yo no Yo no Aunque la brisa sea fuerte yo no me dejo caer No, 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 no Yo no Yo no Yo no Yo no Aunque la brisa sea fuerte yo no me dejo caer Pa'lante, pa'lante, pa'lante Aaaaah ¡Venga, padre! ¡Venga, padre! ¡Sí! ¡Sí! ¡Venga, padre! ¡Sí! La gente gusta averiguar Averiguar para bochichar 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 Hay gente que se dedica a contar lo que no es, hay gente que se dedica a contar lo que no es, actúan para hacer daño y lo hacen de mala fe, actúan para hacer daño y lo hacen de mala fe. La gente te gusta averiguar, averiguar para bochichar. Hay gente que se dedica a contar lo que no es, actúan para hacer daño y lo hacen de mala fe, actúan para hacer daño y lo hacen de mala fe. La gente te gusta averiguar, averiguar para bochichar. A ti 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 te gusta averiguar, averiguar para bochichar. Muy pronto, Luis Rafael, el mismo en Harro Papel. Así mismo es. Luis Rafael. ¡Ay, cosita linda, mamá! Anoche, anoche soñé contigo, soñaba que te besaba, que cosa maravillosa. Anoche, anoche, anoche. Luis Rafael. Muchas gracias, República Dominicana. Los amo, los quiero. Muy pronto, aquí en República Dominicana, el Harro Café con Bebeto. Bueno, mi hermano, una demostración de consistencia musical y dominio del escenario de Luis Rafael, el mismo. Tipo está duro, compadre. El hombre sabe de música, no solamente sabe interpretar bien, sino que se hizo acompañar de una excelente orquesta porque el mismo sabe de música. Bueno, compadre, sorprendido estoy, Julay Piña y Lorena Inova con mi hermano Luis Rafael. ¡Tú sigues siendo el mismo! Bebeto, esa es la idea, seguir haciendo el mismo. Sí. ¿Cuál es el mismo? El mismo de trayectoria, el mismo que respeta la música, el mismo que hace todo lo que quiera hacer y hacer lo hace bien. Sí. Con calidad. Yo siempre soy de lo que digo, que las cosas hay que hacerlas bien. Sí. Ese tema que pasó ahí, yo no me dejo caer, ese arreglo de Winston de Jesús. ¡Ay! El que tocamos el primero, mi ángel del amor, ese arreglo de ese señor que está ahí. Aplausos a tu amigo. ¿Quién es ese señor que está ahí? Me disculpa. Edifícame. Me disculpa que le diga señor, pero es por el respeto y la calidad, y la trayectoria de donde viene, Papa Molina, José Antonio Molina. Una familia de músicos. O sea, herencia, herencia. ¿Tú quieres que yo te diga una cosa? Pero yo como en la vida, una herencia de músicos así verdugo, entonces él se puso a arreglar temas de mambo de calle. Sí, sí. Al sujeto le hizo la carrera prácticamente a nivel de arreglo. Tenía que picar. 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 Se cayó un piano. Ahí estaba él. Se metió como a chigueraje. Se metió a calle. Este es un tigre. Este es un tigre. Atención Claudín, mi amigo José Frank. Claudín José Frank. Y otro trompeta. Denme una melodía de cumpleaños feliz, por favor. Si ustedes pueden, muchachones. Denme un cumpleaños ahí. Claudín, no te quedes. Dale. Dale, dale, bájalo. Dale, bájalo. Oh, mi hermano. Cumpleaños en el día de hoy, un amigo mío. A ver. Él participó con Los Híos del Rey, con la Banda Suprema, con Aníbal Bravo, con Álex Bueno, entre otros. Cumpleaños hoy, el mismo Luis Rafael, mi hermano. Ay, no, vamos a visitarlo. Mujeres. Felicito. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz de estar en mi país. Feliz de estar en mi país. Denme cumpleaños. Denme cumpleaños. Un cumpleaños para Luis Rafael, ahora músico. Que se lo merece. Dame una fanfare, José Frank. Ahí están las mujeres felicitando a mi hermano Luis Rafael. En su cumpleaños. Que se lo merece. ¡Eso! Que se lo merece. Gracias, padre. Te quiero, mi hermano. El maestro Melo también. El maestro Melo. Ese para acá. Felicito. Felicito. A su artista, felicite. Ahí. Ahí está mi Rafael. El maestro Melo. De la familia. Del maestro Melo. De la familia, en la familia, en la familia. Tu maestro Melo. Tu maestro Melo. y que siga siendo el mismo Luis Rafael, una cosa espérate, espérate vienes de gira promocional cuando vas a tocar con tu banda ya en bailes en RD la agenda la tiene ya el maestro Melo pero el primer baile debe y tiene que ser en Jarro Café con Bebeto los lunes de Bebeto, Jarro Café con Luis Rafael o sea yo venir los aviones vienen aquí porque yo estoy aquí yo venir a tocar y volver para atrás eso no importa, o sea no hay problema o sea que nada más tiene que hablar con Melo tal día te quiero aquí ahora, ahora, mira de qué banda yo me hago acompañar felicito a mi amigo Cocoa que no haya venido a este canal Cocoa ese tamborero que estábamos percusionistas que vivimos tanto tiempo en Puerto Rico mi amigo Cocoa, dame un camarazo ahí yo lo confundí con un artista Bebeto yo lo confundí con un artista Cocoa, Cocoa yo lo confundí con Sexapil ay, 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 ay ay mi madre además a saludar a mi amigo Claudín 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 un tropeño experimentado que participa con solamente con Gillo Sarante con el abusador con mi amigo pero vino a acompañar a Luis Rafael hoy tenerlo aquí porque un hombre que canta que toque y con un artista como Gillo 25 mil por fiesta es humilde no, el tipo es caro el tipo es caro está aquí es humilde y a las mujeres les gusta esos tipos caros así así es bueno cuando miran un llorón un llorón con la mujer y le da todo eso bonitillo así como Claudín a veces son débiles con las mujeres eso es importante Bebeto también lo que pasa Bebeto que ellos son amigos míos es verdad y ellos están aquí porque somos amigos ahí está Tony también en la güira pero vean acá Tony un bailarín es un verdugo compadre y en los coros me han ido los coros también era el mismo excelente coro esta es una banda completa ok perfecta los temas motivadores me gustan yo no me dejo caer es un tema que te motiva a seguir adelante no importa yo no me dejo caer yo no me dejo caer sobre todo la virgencita el primero y yo no me dejo caer de quien es el arreglo de yo no me dejo caer las letras de yo no me dejo caer son de Julián Sarante de Julián Monoduro mío Julián pregúntale a ese corto que está atrás el arreglo es de Winton de Jesús el hijo de Andrés de Zumba y mi ángel del amor que lo vamos a tocar ahora es de Mayoni Molina el arreglo de Molina ese es mi amigo Harley Vargas compadre asesino compadre asesino con guantes dejo los guantes si asesino con guantes lo tiene muy duro muy duro metan manos con ese hombre y denle para allá y denle bueno vamos a seguir disfrutando de la música en vivo aquí en Bebeto TV como les gusta a ustedes claro que si seguimos disfrutando de la música de Luis Rafael el mismo con cariño para mi gente de Puerto Plata Santiago cuanta pena he pasado por causa del amor mi corazón ya está quebrado para que seguir viviendo en un mundo oscuro siempre con este dolor estoy herido y no de mal ay que dolor ahora el día está más claro por fin me alumbre el sol de los cielos me ha llegado mi ángel del amor y no sé cómo explicar lo que ahora siento es como una historia de amor se me hago a los ojos y se me riza la piel siento un nudo en mi garganta y una corriente en mis penas de solo pensar en ella que solo pensar en ella eres mi ángel mi ángel del amor tu serás buena herida que abrí en mi corazón eres mi ángel mi ángel del amor desde que llegaste a mi existencia desaparece el dolor dolor eres mi ángel mi ángel del amor tu serás buena herida que abrí en mi corazón como una historia de amor siento un nudo en la garganta y una corriente en mis penas de solo pensar en ella eres mi ángel mi ángel del amor tu serás buena herida que abrí en mi corazón esa herida en mi corazón que tú me dejaste esa herida en mi corazón que tú me curaste mi ángel mi ángel ella me dejó esa herida en mi corazón mi ángel dedicado con mucho cariño para mi ángel del amor tu sabes vamos prepara mi ángel mi ángel el amor no te quiero mucho mamacita porque eres la más bonita mi ángel del amor es ella mi ángel es ella mi ángel mi ángel mi ángel del amor eres mi ángel eres mi ángel mi ángel a bailar muchachita gracias Luis Rafael por estar en Bebeto TV mi hermano te quiero muchas gracias mi padre Alfred ven buscándome ahí lluvia esto muchacho aquí no me oigo el que viene en breve que no que no que no Gracias por ver el video.